Música Durante los días 25 al 27 de abril estuvimos desarrollando el festival itinerante de flauta Este festival contó con la participación de cuatro maestros El maestro Tadeo Coelho de Estados Unidos, maestro Rafael Rodríguez de Bogotá La maestra Alejandra Moreno de Cuba y yo, Rocío Barco, como docente del programa de música También contamos con la participación de estudiantes de diferentes universidades del país Como la Universidad Javeriana, la Universidad Pedagógica y los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca Bueno, en términos generales el intercambio de conocimiento es fundamental para el crecimiento De los jóvenes profesionales que se están formando, ¿cierto? Tener espacios de intercambio de experiencias, de conocimientos No solo entre los profesores, pero también entre colegas jóvenes en formación Es fundamental Este asunto de comparar diferentes conceptos que uno recibe a través de toda su formación Es pero absolutamente básico para crecer Este estarse siempre cuestionando, estar siempre alerta Todo este conocimiento de nuestro instrumento Es lo que nos hace adquirir nuevas habilidades, desarrollarlas que tenemos Entonces por eso resulta fundamental propender por estos espacios Porque a pesar de las dificultades Bueno, sí, las dificultades y los esfuerzos tan grandes que se hacen para poder tener estos espacios Valen totalmente la pena en la medida que les brindan estas experiencias de intercambio de conocimiento a nuestros estudiantes Chicos muy talentosos, muy inquietos con saber, nuevas experiencias Saber lo que traen los profesores que le puedan brindar Muy curiosos, están súper atentos a todo lo que uno dice Tomando notas, preguntando en todo momento Yo creo que son más clases grupales que individuales Porque la idea es abordar contenidos que les sirvan a todos, digamos así Contenidos técnicos, interpretativos, como los tips que les puedan ayudar para tocar aún mejor Entonces yo creo que entre todos estamos construyendo conocimiento Por decirlo de alguna manera Entre todos estamos aportando en las clases Hola, me llamo Tadeo Coelho Estoy aquí dando clases magistrales de flauta Estoy muy encantado con todos los alumnos Los alumnos son todos muy talentosos Es un honor para yo estar aquí trabajando con ellos Estamos trabajando la parte de interpretación, la parte acústica La parte de articulación, dinámica, interpretación Y la ejecución de las músicas para flauta Estoy muy encantado con todos los alumnos y las alumnas Muchas gracias por me tener aquí El festival claro que lo recomiendo Le invito a todos los estudiantes de flauta Es un espacio increíble para que podamos aprender Tener conversaciones con diferentes maestros Salirnos un poco de nuestra zona de confort Y enfrentarnos a esto de tener una clase magistral Que es un espacio completamente diferente al que estamos acostumbrados Bueno pues el festival itinerante de flauta me pareció un espacio demasiado importante Para compartir con nuestros compañeros Para participar de las clases magistrales Donde escuchamos a nuestros compañeros Y también tenemos la posibilidad de tocar con los maestros invitados Que vienen fuera del país Y con los maestros del área local Y pues las clases chéveres Hemos visto, estábamos viendo sobre Piazzolla Varios teníamos que montar lo mismo Fue bastante interesante la clase Y muy chévere la calidad del aire acá Digamos para los que vienen de Bogotá Pues acá también se respira más aire puro Como el intercambio social que hay Una relación directa entre los profesores Entre los maestros y los estudiantes Maestros que reúnen una experiencia muy grande En otras universidades Que vienen a nutrirnos a nosotros Como estudiantes de la UDEC Y en segundo lugar Pues ese intercambio de conocimientos Como todo la música no es absoluta Pues tiene distintos puntos de vista Dependiendo, es muy subjetiva Dependiendo de la persona o de las personas Las escuelas También los países Incluso como se enseña Es también interesante Como se puede ver desde otra perspectiva Las cosas que pronto yo he aprendido O que debo aprender a lo largo de mi carrera Yo creo que ese es uno de los mayores riquezas Que tiene este festival Vigilado Mineducación Vigilado Mineducación Vigilado Mineducación